... Amigos, todo listo, nos trasladamos de inmediato al hemiciclo de la Asamblea Nacional... ...donde recordemos que a esta hora se desarrolla una sesión especial... ...en la que el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz... ...a quien vemos en la pantalla, junto a ministros y ministras... ...presentan la memoria y cuenta del año 2015. Melanie Moncada se incorpora a la transmisión. Melanie. Así es, Pedro, ya nos encontramos en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo. Como bien mencionas, ya acaba de ingresar el Vicepresidente Ejecutivo de la República... ...Aristóbulo Isturiz, ya se designó la comisión delegada por la directiva del Parlamento... ...quien se encarga de conducir al Vicepresidente Ejecutivo a este hemiciclo... ...donde se celebrará la sesión especial. Importante destacar que el día de hoy, pues, está previsto... ...que el Vicepresidente Ejecutivo de la República, en compañía de los ministros y ministras... ...del Gabinete Ejecutivo, ofrezcan la memoria y cuenta al pueblo de Venezuela... ...acá en la Asamblea Nacional. Esto, dando cumplimiento a la obligación constitucional establecida en nuestra Carta Magna... ...específicamente en el artículo 244, que establece que los ministros y ministras... ...presentarán ante la Asamblea Nacional, dentro de los primeros 60 días de cada año... ...una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del año inmediatamente anterior... ...y también dan cumplimiento al artículo 140 del Reglamento de Interior y de Debate... ...de la Asamblea Nacional. En estos momentos, el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz... ...saluda a las autoridades y diputados que se dan cita en este hemiciclo protocolar. Muchas expectativas se ciernen sobre este informe, esta memoria y cuenta que se van a ofrecer... ...en tan solo minutos. Ya los diputados del Bloque Parlamentario de la Patria se dan cita en estos espacios... ...así como los diputados de la fracción opositora. Importante destacar a quienes nos sintonizan a esta hora... ...que este punto, el de la memoria y cuenta, es el único establecido en la agenda del día... ...en esta sesión especial. Sin embargo, hay una sesión ordinaria que se va a realizar a las 4 y 30 de la tarde. Eso va a ser en el hemiciclo de sesiones, donde se va a discutir en primera discusión... ...la Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional. También muchas expectativas sobre lo que se pudiera estar generando en ese hemiciclo de sesiones... ...y en esa sesión ordinaria. Continúa entonces el Vicepresidente Ejecutivo de la República... ...y lo pueden apreciar en sus pantallas, saludando a los diputados del Bloque Parlamentario de la Patria. En este momento saluda al Diputado Pedro Carreño. También saluda a los medios de comunicación que se encuentran dispuestos... ...dándole cobertura a esta jornada de memoria y cuenta por parte del Ejecutivo Nacional. También hay que destacar que a las afueras del Palacio Federal Legislativo... ...se encuentra gran cantidad de personas acá, quienes han venido a acompañar a los ministros y ministras... ...así como al Vicepresidente en esta memoria y cuenta. Esto quiere decir que al calor del pueblo y de las consignas revolucionarias... ...que incluso se escucharon acá al momento que ingresaron el Vicepresidente y los ministros... ...se cierne esta memoria y cuenta del Gabinete Ejecutivo. Importante rezañar que en lo que va de año, las autoridades del alto gobierno han dado cumplimiento al mandato constitucional. Recordemos que iniciando el año, en el mes de enero, el Presidente de la República ofreció su informe anual de gestión... ...correspondiente al año 2015. Posteriormente hizo lo propio la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz. Esto fue iniciando el mes de febrero y hoy se dan cita acá en el Palacio Federal Legislativo... ...el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturis... ...así como los ministros y ministras del Gabinete Ejecutivo. Todos están acá para ofrecer esta memoria y cuenta tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También podemos hacer mención que hemos podido ver a los integrantes del Comité de Víctimas de la Guarimba... ...y el golpe continuado haciendo presencia acá en el hemiciclo protocolar de sesiones... ...quienes vienen a acompañar al Ejecutivo Nacional en esta jornada importante... ...que tiene lugar el día de hoy en Venezuela. Ya los ministros y ministras comienzan a tomar su posición en cada uno de los asientos... ...ubicados en este hemiciclo protocolar a objeto de que pueda iniciar esta sesión especial. Recordemos que este hemiciclo está precisamente adaptado para las sesiones especiales... ...como en la que vamos a apreciar el día de hoy en el Parlamento Venezolano. Reiteramos entonces, pasada las 2 y 30 minutos de la tarde, ingresan ya al Palacio Federal Legislativo... ...y propiamente al hemiciclo protocolar de sesiones las altas autoridades del Gobierno Nacional... ...quienes vienen pues a ofrecer ese balance, a ofrecer su gestión de todo lo que se ha realizado durante el año 2015. Se espera importantes balances sobre la gestión social, económica y política... ...que se ha podido generar durante el año que inmediatamente ha culminado. La cobertura de los medios de comunicación también es importante destacar acá en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Desde tempranas horas el equipo de Venezolana de Televisión ha estado dándole cobertura a lo que han sido las reacciones... ...y las expectativas en torno a esta actividad, a esta jornada que se va a realizar el día de hoy. Más temprano veíamos a nuestro compañero Ronald Moreno y a nuestro compañero Michel Caballero... ...tomando las impresiones y dándonos primeros avances de esta jornada. Ya en este momento se materializa y en tan solo minutos el pueblo venezolano podrá ser testigo de este balance... ...de esta memoria y cuenta que realiza el Ejecutivo Nacional ante el Parlamento venezolano. Incluso ya se definió si había cuoron o no y se acaba de afirmar que en efecto lo hay. Y de esta manera inicia la sesión que de inmediato escuchamos. ¿Cuál es la presentación de la memoria y cuenta del año 2015 por parte del Vicepresidente Ejecutivo de la República... ...Profesor Aristóbulo Isturis Almeida y de los ministros y ministras de conformidad con lo establecido en el artículo 244... ...de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela... ...en concordancia con el artículo 140 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional... ...tiene la palabra el ciudadano Vicepresidente y puede hacer uso de la tribuna de oradores. En este momento el Vicepresidente Ejecutivo de la República Aristóbulo Isturis... ...sube a la tribuna de oradores donde en tan solo segundo se dirigirá al París... ...para ofrecer su memoria y cuenta. Escuchemos la consigna que se ciernen a esta hora desde el hemiciclo protocolar. Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup y demás miembros de la Junta Directiva. Ciudadanos, diputados y diputadas. Ciudadanos, ministros y ministras del Gabinete Ejecutivo. Ciudadanos, vicepresidentes del área social y de las demás áreas. Diputados del Gran Polo Patriótico. Diputados de la Mesa de la Unidad. Víctima de los hechos violentos. Invitados especiales. Medios de comunicación presentes. Señores representantes de los medios de comunicación social. Señoras y señores. Compatriotas todos. Hoy, en esta Asamblea Nacional, venimos a dar cumplimiento a un mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por cierto, es la Constitución más democrática que haya conocido el país en toda su historia. Tanto por el contenido de la Constitución como por los procedimientos utilizados para su aprobación. Constitución hecha por el pueblo. donde se utilizó los medios más sofisticados en su elaboración hasta los medios más sencillos. Desde videoconferencia, el 800 constituyente, hasta una pipa en la esquina recogiendo papeles y todo tipo de marchas y manifestaciones. Cuando terminamos la Constitución, no era la Constitución, era un proyecto de Constitución que tuvo que ser sometido al referéndum. Y hubo campaña por el sí y por el no. Y un día, 15 de diciembre del 99, logró ser aprobada con más del 80% y se convirtió en el proyecto político. Esta Constitución, quiero recordarlo, bien importante, es una Constitución programática. Programática porque no define al país que tenemos, sino al país que queremos, al país que estamos obligados a construir. Es un proyecto de país, por eso es una Constitución programática. Fue hecha por el pueblo a la medida exacta de sus intereses, de su historia libertaria, con la necesidad de su participación de cara a la construcción de una patria libre y soberana. Estamos aquí, junto a todo el gabinete bolivariano, con las ministras y ministros del presidente obrero Nicolás Maduro. Hijo e hija de Chávez, asumiendo, como siempre lo hemos hecho, ante la historia, nuestro compromiso irrenunciable con el pueblo de Bolívar, con el pueblo de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, comandante de esta revolución, con ese pueblo que asumió la ruptura de la idea hegemónica, que pretendió colonizarnos y arrodillarnos. Este acto democrático, como ustedes lo saben, se enmarca en el cumplimiento del artículo 244 de nuestra Constitución Bolivariana. El año 2015 estuvo signado por la conmemoración del Bicentenario de la Carta de Jamaica, documento histórico escrito por el libertador de la patria, Simón Bolívar, donde se plantea de manera singular la urgente necesidad de la integración continental, apuntalada por la concientización de una férrea oposición a los intentos imperiales hegemónicos de la época. Siempre vigente el discurso del libertador, muchos de sus mensajes se replicaron con una fuerza inusual en este ejercicio económico, fiscal y financiero. En ese sentido, el año 2015, complejo y exigente, fue una demostración más del espíritu democrático que nunca dejó de estar presente en el gobierno nacional y en el pueblo revolucionario que lo respalda. Con la convicción que siempre ha caracterizado al proceso bolivariano, prosiguieron los esfuerzos enmarcados en los lineamientos del Plan de la Patria, concebido por el Comandante Supremo Hugo Chávez Fría, en torno a las grandes transformaciones del Estado venezolano, en favor de la mayoría de los desposeídos, los invisibilizados de siempre. Basándonos en los principios humanistas y democráticos más amplios y exigentes, se cumplieron a cabalidad los compromisos éticos y morales, incluyendo los de carácter electoral sostenido en el respeto al ejercicio y el derecho de la ciudadanía, que no puede ser sino traducidos como una de las más grandes victorias políticas de una sociedad. Por cierto, a propósito de las elecciones, es bueno señalar lo siguiente, permítanmelo, hace pocos días recibimos la visita de los expresidentes Samper y Lionel Fernández, quienes presentaron un informe sobre las elecciones del pasado 6 de diciembre. permítase desde esta tribuna agradecerle a ambos, expresidente, por haber permitido mostrar ante el mundo entero la verdad sobre el sistema electoral venezolano, desmontar la matriz impuesta por la mediática internacional gracias a quienes disfrutan malponiendo el nombre de nuestra patria y desprestigiando nuestras instituciones. Simplemente invito a recordar que hubo quienes asumieron que en Venezuela no se realizarían las elecciones el 6 de diciembre, quienes afirmaron que se preparaba un fraude, quienes descalificaron al árbitro, se afirmó que no reconoceríamos los resultados, otros afirmaron que habría violencia, en Venezuela hubo elecciones transparentes, concurridas, limpias, el consejo electoral garantizó los resultados, no hubo violencia y el presidente Nicolás Maduro reconoció los resultados de inmediato, todo lo contrario a lo dicho por los medios de comunicación, quienes utilizaron a personalidades internacionales y le hicieron quedar en ridículo frente al mundo y frente al país. Basándonos en los principios humanistas y democráticos más amplios y exigentes, se cumplió a cabalidad estos compromisos y más allá de estas consideraciones, todas ellas de trascendencia continuó impulsándose con vital expresión de la voluntad del gobierno revolucionario el poder comunal fin último de todo esfuerzo en alcanzar el buen vivir. En esa línea de acción continúan siendo tan notables como evidentes los logros que en materia política pero muy especialmente en materia social ha alcanzado el gobierno nacional combatiendo el daño y reduciendo el efecto causado por los intereses de los grandes capitales y de una burguesía apátrida e indiferente frente al bien común. Ni los efectos negativos de la baja constante del mercado petrolero mundial que se ha derrumbado a mínimos históricos en los últimos diez años representando una caída brutal de al menos 70% de los ingresos en divisas ni las perversas acometidas propiciadas desde el capital han podido detener el avance arrollador y sostenido de un gobierno dispuesto y comprometido hasta sus últimas consecuencias en ahorrar su compromiso con el pueblo a través de las grandes misiones sociales. La estrategia desarrollada por la oposición con la finalidad de mellar el amplio apoyo popular de la revolución bolivariana se ha caracterizado por una escasez inducida de bienes y de algunos servicios básicos en el modo de vida de los venezolanos. Esto se debe a diversos factores clave. Primero, el contrabando de extracción a través de la frontera con la República de Colombia principalmente de combustible. El contrabando y el acaparamiento de productos regulados y subsidiados por la revolución destacándose los alimentos y productos de higiene personal. El ataque a nuestra moneda a través de inescrupulosas actividades ilícitas organizadas principalmente en la ciudad fronteriza de Cúcuta, Colombia. Cuarto, el sabotaje industrial y o empresarial que redujo la mínima capacidad instalada con la finalidad de incrementar la escasez de bienes. Entre otros, ante este panorama aunado a hechos irregulares, alguno de ellos declara impronta criminal, el Estado venezolano respondió con firmeza y con una decisión histórica y soberana. Decidió cerrar el 19 de agosto del 2015 los más importantes pasos fronterizos de San Antonio del Táchira mayoreña con la República de Colombia. Es de destacar el ataque a nuestra moneda y la presencia activa de paramilitares en la región. Posteriormente, se decreta el estado de excepción en la ya mencionada frontera ampliándose paulatinamente en los estados Zulia, Apure y Amazonas. En ese mismo espíritu, el Estado venezolano actúa en todo momento desde principios del 2014 hasta la fecha, sin vacilación, en el plano judicial, procediendo a la detención, procesamiento y sentencia de varios de los principales responsables de las acciones violentas que perseguían como objetivo principal el derrocamiento del gobierno legítimo elegido por el pueblo. A propósito de esto es necesario hacer una reflexión sobre la impunidad. La paz debe ser el objetivo estratégico para quienes luchamos por la felicidad de nuestro pueblo. Sin justicia no hay paz. Para aquella justicia se hace tantos hombres y mujeres muertos de nuestro pueblo producto del odio y la intolerancia política no podemos reaccionar con una ley que generalice el perdón. Se hace necesario garantizar la aplicación de la justicia sancionando a quienes tienen responsabilidad. también se procedió a la extradición de Leyber Padilla Mendoza alias El Colombia señalado como el autor material del crimen de nuestro diputado mártir Robert Serra se impulsa como estrategia la operación para la liberación y protección del pueblo OLP cuyo fin es garantizar la paz y estabilidad del país ante las pretensiones de factores reaccionarios que buscan imponer el paramilitarismo para incidir negativamente en la seguridad ciudadana. Otro de los aspectos que ha tenido una incidencia fundamental en el terreno político ha sido el empeño del gobierno revolucionario por mejorar la eficiencia de la gestión pública. En dicho contexto se aprobaron un conjunto de leyes en el marco de la ley habilitante a fin de adecuar el marco jurídico que permita avanzar en la ofensiva económica e institucional. Entre ellas hay que destacar la ley habilitante antiimperialista para la paz la ley de inamovilidad laboral y estabilidad laboral la ley orgánica de seguridad social negro primero la ley para preservar el cuartel de la montaña y su memoria histórica y en el marco de la lucha de la guerra económica se tomaron las siguientes medidas vía ley habilitante ley orgánica de la procuraduría general de la república ley orgánica de la administración financiera del sector público ley de estado de función policial ley de mercado de valores ley del servicio nacional integrado de administración aduanera y tributaria ley de la actividad aseguradora reforma de la ley del banco central de Venezuela ley de los consejos presidenciales del poder popular y por último pero merecedor de destacarse por su trascendencia es la promulgación de la ley orgánica de semilla iniciando así un profundo proceso de transformación para tener un modelo productivo agroecológico y agrosocialista en el contexto internacional los grandes temas con diferentes niveles de complejidad fueron la caída de los precios del petróleo las agresiones norteamericanas y a la república bolivariana de Venezuela las tensiones suscitadas entre Guyana y el gobierno revolucionario el cierre de la frontera con Colombia el desarrollo de la política exterior bolivariana con énfasis en la colaboración sur-sur y el desarrollo de una nueva geopolítica internacional multicéntrica y pluripolar todos estos acontecimientos estuvieron enmarcados por una trágica realidad planetaria comparable quizás por los grandes conflictos bélicos mundiales acaecidos en el siglo XX el desplome de la cesta venezolana equivalente a un 70% supone una disminución severa del ingreso y una contracción más que significativa en la actividad económica nacional muchas son las razones que explican el comportamiento del mercado internacional petrolero pero la más distintiva se encuentran en el impacto de la explotación petrolera por la fracturación hidráulica de la corteza terrestre más conocida como fracking y la posterior inundación del mercado por petróleo más liviano otra de las razones hay que contemplar se encuentra en los diferentes conflictos bélicos en varios de los países del medio oriente gran parte de ellos productores de petróleo en particular en la aparición del fenómeno del contrabando del petróleo llevando adelante por agentes no convencionales en este complejo escenario y para acrecentar la crisis la OPEP no alcanzó en el 2015 los acuerdos necesarios en materia de reducción de las cuotas de producción para frenar la caída de los precios del crudo esta situación que atenta contra los intereses nacionales no es fortuita ni casual sino que forma parte de una suerte de dinámica conspirativa cuya expresión más evidente fue la prolongación del decreto presidencial del gobierno del presidente Barack Obama en el cual se califica al estado venezolano como una amenaza inusual y extraordinaria este es un recurso que los Estados Unidos de Norteamérica ha utilizado en el pasado como preludio de acciones militares o como acciones diplomáticas falsamente disuasivas no obstante este panorama ha sido propicio para la manifestación abrumadora de la solidaridad de manera reiterada proveniente tanto de países vecinos como de bloques regionales y continentales la República Bolivariana de Venezuela recibió sinceras muestras de apoyo de países que comparten nuestro anhelo de justicia igualdad y de libertad pero además han manifestado su respeto y consideración países que no necesariamente comparten los principios que apuntan a la revolución bolivariana en consecuencia con principios básicos del derecho internacional lamentablemente la ola de manifestaciones de solidaridad desató otra andanada de agresiones y descrédito con lo cual se pretendió quebrantar el respaldo a nuestros aliados en diferentes escenarios y circunstancias es en este ambiente en el que se presentan crisis sucesivas con el gobierno de la República Cooperativa de Guyana y el gobierno de Colombia conocida como la Operación Tenaza la crisis con Guyana se debió a la disputa fronteriza que persiste en el territorio esequivo territorio en el cual existen importantes yacimientos petrolíferos tal explotación le daría legitimidad a la ocupación del territorio esequivo por parte del gobierno de Guyana y ampliaría de hecho su espacio territorial marítimo en detrimento de la soberanía venezolana esta crisis que bien puede presentarse como una provocación fue enfrentada por el gobierno bolivariano recurriendo a mecanismos legales en el marco del derecho internacional en particular el mecanismo del buen oficiante que refuerza los principios de la diplomacia de paz aun cuando el diferendo no ha sido resuelto el momento más agudo de la crisis fue felizmente superado gracias a la madurez y a la claridad con lo que se asumió diplomáticamente este hecho apenas se superó el momento más álgido con Guyana surgió el conflicto fronterizo con Colombia pero esta vez no se trató de un conflicto territorial en sí sino de un problema que involucra diferentes intereses no solamente gubernamentales sino también del capital y que involucra a los pueblos nos referimos a intereses vinculados a sectores de la oposición que pretenden socavar la legitimidad y estabilidad del gobierno nacional atacando la economía nacional esto llevó al cierre de la frontera con Colombia sin descuidar el respeto irrestricto de los derechos humanos decisión vigente hasta que se alcancen las condiciones de seguridad mínima indispensable para una buena vecindad pese a este alto nivel de conflictividad el gobierno nacional siguió transitando el camino de la construcción de una nueva geopolítica internacional un mundo multicéntrico y pluripolar de equilibrio y de paz para ello se renovaron las relaciones con los países del BRICS se intensificaron las relaciones bilaterales y multilaterales en el ánimo de la cooperación sur-sur fue evidente el sostenimiento de la muy activa relación con la República Popular de China con la Federación Rusa la República de Belarus se consolidó y el fortalecimiento de las relaciones con la República de Vietnam se estableció la primera comisión mixta Arabia Saudita Venezuela se suscribieron nuevos acuerdos de cooperación con el Emirato de Qatar con la República de la India se acordó el respaldo diplomático y político al derecho de la autodeterminación de los pueblos iraní griego palestino y sirio así mismo fue activa la participación de los espacios multilaterales americanos como la OEA UNASUR la CELAC Petrocaribe y ALBA además de la importante participación de la República Bolivariana de Venezuela en espacios como el ASPA y el ASA y en la elección y reelección de delegados venezolanos en diferentes instancias entre ellas el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el Consejo de Defensa de las Naciones Unidas el Buró del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático la Comisión para el Derecho Mercantil Internacional y el Comité de Sede y Comité Jurídico de la UNESCO en el contexto económico en materia económica el año 2015 fue un año de retos tanto interno como externo para la economía venezolana mientras el ritmo de la economía mundial se desaceleró en este año las expectativas de crecimiento y con ella las valoraciones a futuro de los mercados se deprimieron las proyecciones globales de crecimiento debieron ser corregidas a la baja pasando de escenarios entre el 3.1 y 3.2 de crecimiento a escenarios de 2.5 los países exportadores de materia prima se han visto más afectados siendo la demanda de sus exportaciones más sensible a las proyecciones de crecimiento global en particular el petróleo ha mostrado precios sin precedentes en los últimos 10 años incluso desafían la lógica económica de valoración de un recurso estratégico infinito cuyas reservas difícilmente cubrirán la demanda del próximo siglo y del cual depende la civilización actual tal como la conocemos los países más desarrollados no escapan de la turbulencia y es que su estructura económica no ha podido ofrecer los niveles de competitividad que permitan mantener sus sectores industriales al mismo tiempo la eurozona presenta cada vez mayores retos para mantener los equilibrios fiscales en un ambiente de baja competitividad y de un altísimo desempleo el crecimiento económico de la república popular china se desaceleró pasando de niveles mayores de 9 en el 2011 a niveles menores de 7 en 2015 impactando negativamente a los países exportadores de recursos naturales en particular américa latina y el caribe se ven afectadas en dos direcciones por un lado disminuye el valor de sus exportaciones y adicionalmente cae el volumen exportado dentro de este marco de depresión económica para los países periféricos y en especial para américa latina la economía venezolana se vio seriamente afectada por un conjunto de desequilibrios artificialmente creados y acciones puntuales calculadas con precisión científica especialmente en lo concerniente al abastecimiento que alteraron su normal funcionamiento estos desequilibrios se enmarcaron en la intensificación de los ataques a la economía nacional en el marco de la guerra económica que se traduce en los ataques a la producción y distribución de bienes y servicios a la moneda nacional al circulante monetario al mercado de divisa fuerte incremento de la actividad del contrabando el acaparamiento y otras formas de perturbación de los sistemas de distribución constante sobre presión en la demanda inelástica de productos para afectar los niveles de abastecimiento consistentes campañas de descrédito internacional para elevar infundadamente los indicadores de riesgo y limitar la inversión extranjera todo esto en un auténtico esquema de cerco financiero a todo lo anterior descrito se suma una reducción del ingreso por concepto petrolero que en el 2015 fue cercano al 60% y que hoy sobrepasa el 70% el año 2015 cerró con una cesta de petróleo con un precio cercano a los 29 dólares del berril esto significó una reducción de las divisas disponibles para atender las necesidades de la economía nacional pese a todas estas severas alteraciones el gobierno bolivariano ha sostenido la inversión pública en programas sociales con indicadores de impacto favorables sin precedentes en materia de empleo y pobreza asimismo el gobierno bolivariano ha impulsado una inédita política de incrementos de salarios mínimos y el desarrollo inusitado de misiones sociales orientada a la protección del ingreso de los trabajadores los precios de los productos han presentado perturbaciones que no conservan correlación con ningún esquema racional en términos económicos se destaca la profunda inconsistencia entre las variaciones de precio y los costos reales de importación y producción de bienes y servicios una distorsión que pretende sin lugar a duda generar comportamientos entrópicos en la economía con fines profundamente políticos la actividad económica se ralentizó en particular a las actividades manufactureras sin embargo destaca el empeño del gobierno en mantener las actividades relacionadas a los servicios de salud administración pública defensa educación y seguridad social en el año 2015 cerró con reservas internacionales netas del país que alcanzaron un nivel de 16.361 millones de dólares el comportamiento de las exportaciones totales del año 2015 estuvo afectado fundamentalmente por la baja en los ingresos petroleros el riesgo país el cierre del año alcanzó 2.589 puntos mientras que las cotizaciones en los bonos 2027 y con referencia se ubicó en el 41.14 es de destacar que la economía venezolana pese a todas las agresiones fue una economía solvente durante el año 2015 se cumplieron todos los compromisos en materia de deuda externa sin embargo pese a estos esfuerzos indicadores de riesgo país han subido incluso en forma inmediata y posterior al pago de compromisos de la deuda así mismo se continúa avanzando en la disminución de la disposición al riesgo de tipo de cambio en el portafolio de deuda total como resultado de elevar el financiamiento en el mercado local esta área que siempre ha merecido una atención privilegiada de parte del proceso bolivariano acorde su esencia humanista estuvo a pesar de la problemática política y económica nacional e internacional en la primera línea de atención de la gestión del gobierno revolucionario el pueblo consciente protagonista de esta historia insurrecta y reivindicadora fue quien esbozó la grande línea de acción para enfrentar la gravedad coyuntural el gobierno nacional sostuvo la inversión social lo que permitió darle continuidad a los valores de los indicadores que reflejan el impacto positivo de este esfuerzo en pro de la construcción de una sociedad socialista es el caso del índice de desarrollo humano que pasó de índice de desarrollo humano medio en el 80 a una cifra de 0.69 al desarrollo humano alto en el 2014 al ubicarse en 0.762 colocándose por encima de países como México Brasil Perú Ecuador Colombia entre otros el gobierno bolivariano continuó desarrollando políticas de atención a la población más vulnerable tales como el desarrollo de una vivienda digna acción con la cual se superó la cifra establecida de un millón de viviendas construidas en todo el territorio nacional a todo lo largo del año 2015 se mantuvo de manera sostenida la defensa la garantía y la soberanía a la alimentación del pueblo venezolano por otra parte se incrementó la atención primaria en el sector salud garantizándose la cobertura de atención especializada con énfasis en los grupos que presentan alguna discapacidad en materia de educación se ha efectuado una transformación democrática acelerada y profunda en el área educativa implementando políticas públicas integrales dirigidas a respetar y garantizar los principios educativos de gratuidad calidad inclusión y condiciones adecuadas para los niños adolescentes y adultos asegurando el acceso la permanencia y prosecución de la población a una educación con pertinencia social a propósito de esto es importante ver como este año vimos las luchas en países como Chile alcanzando porcentajes de gratuidad ni siquiera la totalidad de la gratuidad en este sentido la matrícula nacional en educación inicial primaria y media asciende a 7 millones 803 mil 684 estudiantes en educación universitaria 2 millones 620 mil 13 estudiantes mientras que las misiones educativas Robinson y Riva hay 315 mil 553 participantes con ello la población estudiantil supera 10 millones de personas en el año 2014 2015 según la UNESCO Venezuela ocupa el segundo lugar en Latinoamérica y el quinto en el mundo con mayor matrícula universitaria durante el año 2015 se avanzó en la gran misión vivienda Venezuela como programa estructural del gobierno revolucionario que está acabando con el déficit de las nuevas viviendas así como con la consolidación de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor como columna vertebral de la acción social del estado que ha permitido reurbanización integral de zonas populares en las distintas ciudades del país para garantizar el derecho a la ciudad de todos los venezolanos independientemente de su condición social la política integral en materia de hábitat y vivienda del gobierno revolucionario pensada y puesta en marcha por el comandante supremo Hugo Chávez Fría continuada y afianzada por el presidente Nicolás Maduro Moro ha avanzado significativamente desde la creación de las grandes misiones gran misión vivienda Venezuela y gran misión barrio nuevo barrio tricolor convirtiéndose en una referencia en toda América Latina este logro no se debe únicamente a la construcción masiva de vivienda sino también por haber logrado estos niveles de eficiencia a pasar de estar enfrentando en el ámbito internacional el asedio imperial y a nivel nacional una guerra económica que ahorca nuestra economía a límites incalculables precisamente en un momento en que los precios del petróleo han alcanzado los valores más bajos en toda la historia de nuestra revolución bolivariana el gobierno revolucionario demostró que la política socialista en cuanto al acceso a vivienda garantiza a las familias venezolanas una vivienda digna de calidad donde se puede vivir viviendo y de manera confortable el extraordinario éxito y fluidez con la que se ha desenvuelto esta política se debe principalmente a la eficiente disposición de los recursos provenientes del petróleo pilar fundamental para no condicionar la entrega de una vivienda a la capacidad de pago de nuestros ciudadanos se destaca como variable adicional los sistemas justos de financiamiento en contraposición a los mecanismos perversos como la cuota balón y las exorbitantes tasas de interés que mermaban la forma determinante las posibilidades de acceso a la vivienda al finalizar el año 2015 la gran misión vivienda Venezuela en su quinto año logró culminar un millón dieciséis mil viviendas dignas la gran misión barrio nuevo barrio tricolor concluyó la rehabilitación integral y el mejoramiento de ciento catorce mil quinientos treinta y ocho viviendas de los tres millones de viviendas nuevas y rehabilitadas de un millón de viviendas pautadas como meta en las grandes misiones de esta manera se contribuye a la consolidación de los ejes de desarrollo integral y de los asentamientos humanos existentes a lo largo de todo el territorio nacional propiciando así la reurbanización integral de las zonas populares para garantizar el derecho a la ciudad de todos los venezolanos independientemente de su condición social en materia de igualdad de género se han implementado diversas políticas integrales que han dado como resultado avances en los distintos ámbitos de la vida pública y privada en este sentido los indicadores de paridad de género en educación revelan que las mujeres venezolanas poseen una mayor permanencia en el sistema educativo por tanto su persecución escolar les permite concluir los estudios básicos y medios incorporándose cada vez más a la educación universitaria con la finalidad de concretar los primeros pasos de la transformación del estado e incorporar los lineamientos básicos expuestos en el plan de la patria se procedió a través de acciones como la primera jornada de formación sobre planificación estratégica y operativa con la cual se logró racionalizar la cantidad de proyectos propuestos con miras a optimizar la asignación de los recursos públicos es decir optimización de la inversión y maximización del alcance de las metas durante el año 2015 se conformaron 1.193 consejos comunales integrados a 202 comunas representando un incremento del 46% con relación al año 2014 esto se logró a través de un plan de acción para la promoción y organización a los fines de garantizar las condiciones para el ejercicio del autogobierno en la comuna desde las perspectivas del poder popular de la inclusión del derecho y de justicia se continúa impulsando los autogobiernos para que intervengan con mayor potencia en la transformación de las condiciones materiales y espirituales de vida en el territorio consolidando la hegemonía y el control de la orientación política social económica y cultural de la nación por último una vez más ante un cuadro convulso uno de los rasgos más resaltantes en el 2015 en el plano social es el avance y la consolidación del poder popular en todas sus instancias y formas de organización desde los consejos comunales y comunas hasta los consejos presidenciales pasando por el parlamento comunal en síntesis debe destacarse los siguientes datos como expresión social de las políticas integrales en el marco convulso del año 2015 el porcentaje de hogares en pobreza extrema estructural medida por necesidades básicas insatisfechas año 1998 10,8 año 2015 4,9 el coeficiente Gini mejoró al pasar de 0,486 en 1998 a 0,391 en el año 2015 reduciéndose los niveles de desigualdad y siendo el más bajo de América Latina la esperanza de vida al nacer pasó de 72 años en el año 1998 a 75 años en el año 2015 en materia de distribución del ingreso en defensa del ingreso de la población se incrementó el salario mínimo de Bolívar de 2,973 noviembre de 2013 a 9,649 noviembre de 2015 el ingreso promedio del hogar para el tercer trimestre del 2015 se ubicó en 24,641 Bolívar entre 1998 y 2015 la participación del 20% de hogares más ricos en el ingreso total se redujo 8,3 puntos porcentuales lo cual significa la reducción de la simetría en el ingreso en 16 años de revolución bolivariana la población que gana entre 2 y 4 salarios mínimo se incrementó en 23.7 puntos porcentuales sobrepasando el 54% de la población en la década de los años 90 del siglo 20 solo el 30% de la población superaba los dos salarios y más de un 50% el salario mínimo en materia de salud el comportamiento de indicadores muestra logros importantes del gobierno bolivariano al compararlo con el año 1998 aumento de la cobertura de la población con derecho a pensión año 1998 era pensionado solo el 19.6% de la población con derecho a pensión año 2015 84.8% pensionado el porcentaje de hogares en hacinamiento crítico pasó de 14.6% en 1998 a 8.3% en el año 2015 el acceso al agua servida pasó de 62% en el año 98 a 84% en el año 2015 porcentaje de viviendas inadecuadas los ranchos 1998 6.6% 2015 3.9% en materia laboral entre noviembre de 1999 y noviembre del 2015 la tasa de desocupación decreció en 5.9% 5.9 puntos porcentuales al pasar de 12 a 6.1% respectivamente para noviembre del 99% ten paciencia papá cuenta hasta 10% cálmate cálmate mira Ramón va a tener que entrenarlo para que sean parlamentarios hay unos días que son de ustedes y hay unos días que son de nosotros cálensela escuchen para noviembre de 1999 el empleo formal se encontraba en 48.3% de la ocupación mientras que para el 2015 es de 59.3% lo cual constituye un incremento de 11 puntos porcentuales protección del ingreso salarial y esto lo pueden comprobar el que quiera se continuó con la política de incrementos anuales incremento primero de febrero en el 2015 el gobierno aumentó 15% primero de mayo aumentó 20% primero de julio aumentó 10% primero de noviembre aumentó 30% total 97% de incremento alcanzando un salario de 9.648 de 9.648 bolívares esta política es complementada con el beneficio de alimento mediante el tique socialista el cual fue incrementado de 1.5 unidades tributarias y 3% el ingreso mínimo nacional se ubicó sumando el salario y el tique en 16.398 bolívares pensiones y jubilaciones en el año 2015 llegamos a la cifra de 3.081.381 pensionados es bueno repetirlo 3.081.381 pensionados lo que representa un crecimiento de 620.6% con respecto a 1998 estas pensiones además han sido homologadas al salario mínimo nacional y esa homologación tiene que ver con una propuesta aprobada en la constitución del 99 cumpliendo la constitución convenciones colectivas de trabajo se firmaron 276 convenciones colectivas 276 convenciones colectivas de las cuales 254 pertenecen al sector privado y 22 al sector público beneficiando 288.025 trabajadores de forma directa adicionalmente se firmó la primera convención colectiva marco socialista de la administración pública nacional 2016 y 2018 beneficiando a más de 2 millones 500 mil trabajadores inclusión en telecomunicaciones cante y móvil net se incrementó a 6 millones 960 mil 423 el número de suscriptores de la telefónica fija cante b se incrementó a 15 millones 278 mil 386 los usuarios de telefonía móvil se incrementó a 2 millones 394 mil 985 los usuarios de internet con lo cual cante b cubre el 61.9% de los suscriptores del nivel nacional despliegue es mejor que la cuando estaba privatizada la cante mucho mejor cuando estaba privatizada la cante b a propósito yo me paré aquí a defender a enfrentarme a la privatización aquí mismo y a propósito es bueno recordarlo a las nuevas generaciones que la cante b ahora protege a sus trabajadores amplía el servicio paga las cana y mita paga los programas de las computadoras de los niños etcétera etcétera despliegue de la televisión digital abierta TDA el acceso a 935 mil 421 familias acceden a la TDA hoy inclusión en educación básica y universitaria matrícula universitaria para el año 2015 dijimos alcanzó 2 millones 622 mil 13 estudiantes lo cual representa que el 84.6% de la población venezolana con edades comprendidas entre los 17 y 22 años obtuvo acceso a la educación universitaria creación e implementación del sistema nacional de ingreso logrando asignación efectiva de 218 mil 512 estudiantes a nivel nacional la educación básica se distribuyeron 27 millones 291 mil 20 textos escolares de la colección bicentenario alcanzando la cifra de 100 millones de textos distribuidos de forma gratuita desde el inicio de esta política en el año 2011 se construyeron 185 nuevas escuelas se rehabilitaron 10 mil 24 instituciones educativas beneficiando a más de 3 millones 500 mil estudiantes se dotaron 1929 planteles se entregaron 837 unidades completas de laboratorio de ciencias naturales y se brindó atención a 4 millones 682 mil 972 estudiantes a través de la corporación nacional de alimentación escolar el proyecto canaima educativa se han entregado 4 millones 199 mil 433 equipos canaima distribuidos entre computadoras portátiles y tablas se distribuyeron 4 millones 959 305 toneladas de alimento a través de la misión alimentación se han realizado 135 664 operativos a cielo abierto de distribución de alimento beneficiando a 8.8 millones de personas fortalecimiento de las comunas se registraron 1.296 nuevos consejos comunales se otorgaron 900 funcionamientos a organizaciones del poder popular se implementó el plan siembra comunal con la incorporación de 74 comunas que sembraron 28.704 hectáreas de cereales arroz maíz y sorbo movilidad construcción de la planta ensambladora de autobuses yutón ubicada en Yaracuy inaugurada y puesto en operación cuatro nuevas estaciones del sistema metro la estación Bellomonte metro de Caracas la estación Ayacucho metro de los Teques la estación Rafael Urdaneta y Francisco de Miranda metro de Valencia inaugurada y puesta en operación 31 sistemas de transporte superficiales de los cuatro de los cuales cuatro son de tipo bus tránsito rápido se han entregado siete mil seiscientos taxis de los diez mil que han llegado al país en el marco de la misión transporte electricidad incorporación de tres nuevas unidades que producen seiscientos siete megavatios de generación al sistema eléctrico nacional reincorporación de dos mil ochenta y cinco con la rehabilitación de dieciocho unidades de generación termoeléctrica se instalaron diecinueve millones seiscientos mil seiscientos cincuenta y un bombillos ahorradores en el marco del afianzamiento de la campaña de uso racional y eficientes de energía economía y finanzas cumplimiento del doscientos cuatro catorce por ciento de la meta establecida en la recaudación tributaria la banca pública ha otorgado un total de cinco millones setecientos noventa y siete mil veintinueve créditos dirigidos a diferentes sectores para un total de trescientos mil doscientos sesenta y nueve millones seiscientos setenta y nueve mil doscientos noventa y un bolívar en el sector en el sector de las industrias intermedia y ligera destaca el aporte de recursos al fondo de eficiencia socialista por bolívares doscientos treinta millones seiscientos noventa y un mil novecientos setenta y cuatro la empresa betelka bit y orinoquia desde el año dos mil seis al cierre del año dos mil quince han producido once millones quinientos ochenta y tres mil setecientos noventa y seis celulares un millón ciento quince mil doscientos setenta y cinco computadoras laptops y tabletas se destaca la inauguración de la segunda línea de producción de bit con una capacidad operativa de ciento cuarenta mil equipos entre computadoras laptops y servidores seguridad y paz se realizaron ciento veintitrés operaciones de liberación del pueblo logrando el desmantelamiento de ciento treinta bandas e incautando más de mil trescientas sesenta y siete armas de fuego despliegue de trescientos dos cuadrantes de paz y de vida fueron incautados más de setenta toneladas de droga se logró la detención de seis ciudadanos con difusión roja internacional interpol a través de los centros de comando control y telecomunicaciones ven novecientos once se atendieron efectivamente doscientos cincuenta mil trescientas cuarenta y dos llamadas cultura y deporte se incorporaron setecientos once mil setecientos ochenta y siete niños niñas adolescentes y jóvenes al sistema nacional de orquestas y coros juveniles infantiles de venezuela se realizaron más de veintidós mil actividades de difusión y promoción cultural destaca la onceava feria internacional del libro de venezuela filmen la primera feria internacional de la música de venezuela filmen y el festival suena caracas se editaron dieciséis mil ochocientos cuarenta y nueve obras literarias se imprimieron tres millones ciento veintinueve mil setecientos unas obras y ejemplares del libro la selección bueno yo vine a rendir cuenta escuchen si no se van tengan calma agua se realizó el plan nacional de inversión de abastecimiento de agua potable y saneamiento en noventa y cinco corredores de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor beneficiando a tres millones ciento dos mil novecientos catorce habitantes con una inversión de un millón de mil ochocientos noventa y cinco millones se ha instalado cincuenta y dos salas de gestión comunitaria de agua garantizando el mantenimiento y reparación de averías en comunidades priorizadas atención social bases de emisiones a la fecha se han inaugurado un total de mil cinco bases de emisiones socialistas a nivel nacional para el beneficio de las poblaciones más vulnerables hogares de la patria a través de la gran misión hogares de la patria se han abordado setecientos sesenta y una bases de emisiones a nivel nacional registrando un total de quinientos noventa y seis mil ochocientos cinco hogares en el censo de esta gran misión de los cuales se han verificado ciento treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro personas se otorgaron un millón ciento tres mil seiscientos sesenta y ocho asignaciones económicas equivalente al ocho por ciento del salario mínimo mensual de las madres amas de casa y jefas de hogar a nivel nacional beneficiando de esta forma a más de cien mil mujeres con una inversión de cinco mil setecientos treinta y seis millones de bolívares finalmente el país atraviesa una situación económica difícil frente a las dificultades que hoy atraviesa la patria y que algunos desean que se vaya por el barranco nosotros somos optimistas el presidente maduro ha decretado la emergencia económica asimismo ha realizado un llamado a todos y todas aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que en verdad amen esta patria para que se incorporen a la conformación del consejo nacional de economía productiva desde esta tribuna quiero agradecerle a todos los hombres y mujeres que con entusiasmo se han incorporado de los distintos sectores económicos y de distintos sectores sociales desde ante el agotamiento del modelo económico rentista petrolero lo invitamos a ellos a impulsar un modelo económico productivo humanista que al mismo tiempo que genere riqueza preserve los logros y las conquistas sociales alcanzadas en esta revolución esto requiere que juntos trabajemos por desmontar todos los sistemas y subsistemas de la guerra económica a nivel nacional e internacional superar todos los mecanismos del rentismo petrolero y en tercer lugar asumir la agenda económica bolivariana y los motores de la fuerza productiva que son 14 que estamos proponiendo acompañando esta propuesta el presidente convocó a todo el país a convertir los 14 motores de la agenda económica bolivariana en el centro del esfuerzo de este año hasta superar la emergencia económica y más allá anunció una reestructuración total de la misión alimentación que está en pleno desarrollo una política de fijación de precios que está en desarrollo un nuevo sistema de captación y administración de divisas y establecimiento de la nueva tasa cambiaria la protección del empleo y el salario el salario el presidente lo ha incrementado en el 20% y dos unidades tributarias de ese estatique y el establecimiento de la tarjeta de consumo para los sectores más vulnerables inicio del cobro de la gasolina con el fin de invertir el patrón de consumo y lo recaudado ir al fondo de emisiones con un 30% dirigido a la misión transporte ustedes saben que en Venezuela el 70% consume gasolina de 95 el 30% consume gasolina de 91 el parque automotor está preparado para consumir gasolina de 91 por eso se ha cobrado con un monto de precios la gasolina de 95 y otro precio la gasolina de 91 para inducir a revertir el patrón de consumo de la gasolina en Venezuela porque el de 95 es más la inversión es mayor se requieren divisas etcétera por último la revolución tributaria para ir a la evasión cero nosotros rechazamos cualquier agresión al modelo que estamos trabajando estamos obligados a superar como patriotas todos los venezolanos y las venezolanas la difícil situación que atraviesa el país en materia económica para nosotros se agotó definitivamente el modelo rentista que se agotó hace tiempo se le alargó la vida fue precisamente el aumento del valor de la gasolina por eso nosotros estamos asumiendo un modelo económico que es un modelo económico productivo que al mismo tiempo preserve todos estos logros que ha dado la revolución ¿con quién lo vamos a hacer? con el pueblo y lo vamos a hacer con los hombres y mujeres que amen la patria ¡que viva la patria! ¡que viva la patria! ¡que viva el comandante eterno Hugo Chávez ¡que viva la patria! 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 de esta manera el gabinete ejecutivo ha dado cumplimiento a un mandato de la constitución y asume el compromiso con el pueblo venezolano como un acto democrático calificó al vicepresidente ejecutivo de la república esta jornada de presentación de memoria y cuenta ante la asamblea nacional ha ratificado el carácter democrático del gobierno nacional en la realización de las elecciones parlamentarias de diciembre del año pasado y de como el jefe de estado Nicolás Maduro Moros reconoció de manera inmediata dichos resultados pese a que fueron adversos también ha destacado importantes logros en materia política y social que ha alcanzado el gobierno nacional pese a planes desestabilizadores pese a planes que han intentado desestabilizar la economía en nuestro país incluso el vicepresidente vamos a escuchar la sesión de inmediato se celebran buenas tardes cuando se termina la faena nosotros le vamos a responder al vicepresidente de manera casi que telegráfica porque creo que lo más importante del debate se producirá después en el seno de las comisiones se producirá en el seno de las comisiones con la comparecencia de los ministros del despacho y funcionarios de inferior nivel que en cumplimiento de sus deberes constitucionales y de los particulares establecidos en la ley de comparecencia deban concurrir ordenadamente programadamente a rendir digo las informaciones que sean menester para que las diferentes comisiones puedan emitir su pronunciamiento respecto de las memorias y cuentas que se consignen hoy algunas precisiones ciertamente la constitución vigente profesor Isturi fue sometida a referéndum y aprobada por el pueblo de la población electoral que concurrió a votar obtuvo el 80% ciertamente pero no olvidemos sin que esto para nada castigue su fuerza su contenido y su vigencia y por supuesto su observancia 7 de cada 10 venezolanos no votaron por esa constitución esas son las cifras del Consejo Nacional Electoral para gusto de algunos depende tenga calma para gusto de algunos esa constitución es perfecta para otros tiene algunos aspectos que deberían ser modificados por el mecanismo que ella misma establece como que no escucharon lo que acabo de decir que es la constitución vigente y tenemos que respetarla aunque no nos guste su totalidad eso es lo que hemos dicho la parte orgánica y la parte programática no son estancos separados la parte programática realmente es extraordinaria sin embargo la parte orgánica establece una serie de poderes justapuestos sobrepuestos confusos tienen lagunas tienen contradicciones pero es la constitución vigente y hay que cumplirla por ejemplo atendiendo al inspirador de esa constitución el presidencialismo se haya hipertrofiado a juicio de algunos que creemos más en el poder compartido que en el poder individual esa hipertrofia del poder presidencial debe ser morigerado por ejemplo en materia de descentralización esa que fue una de las grandes conquistas a lo largo de muchos años y no fue de una república en particular sino a lo largo de muchos años en el que participaron tendencias políticas disímiles de diferentes credos ese proceso de descentralización ha resultado severamente afectado por el contenido de la constitución se establecen digo una serie de poderes justapuestos y sobrepuestos y falla mucho el intercontrol entre los diferentes poderes del estado pero digo eso será motivo posterior de alguna modificación con base al texto que la propia constitución establece vale profesor Isturi usted que es parlamentario de muy antigua data y de gran experiencia la cuña política en cualquier discurso eso es válido eso es válido pero más allá del discurso político absolutamente válido hay que ver la esencia y el contenido de lo que se afirma o expresa a través del discurso por ejemplo en algún en algún momento se serenará el inquieto por ejemplo profesor Isturi a los que somos realmente demócratas y creo que usted lo es lo ha demostrado a través de muchos años de ejercicio político intenso la palabra hegemonía desde el punto de vista democrático compromete demasiado porque su contenido mismo repito es antitético antinómico respecto del concepto de democracia hegemonía supone lo dije en Miraflores cuando concurrimos el 10 de abril del año 2014 y lo repetimos hoy y lo hemos dicho siempre la constitución la constitución que es el centro alrededor del cual miran y gravitan las fuerzas parciales que constituyen el mundo de la democracia supone diversidad heterogeneidad y la hegemonía de Marx pasando por Lenin a Gransi es la imposición de una clase o sector sobre todo los demás por las buenas o por las malas no es bueno el concepto de hegemonía ni de una clase ni de un sector ni de un partido sobre los demás por eso repito no es conveniente ni es bueno desde el punto de vista democrático hablar de hegemonía y menos cuando la hegemonía depende de mayoría o de minoría porque hoy una mayoría puede ser minoría mañana y viceversa el vicepresidente el vicepresidente ha hecho mención a una circunstancia inobjetable cual es la del precio del petróleo que ha descendido enormemente ciertamente ahora es verdad eso ahora es verdad pero no olvidemos que este gobierno que ya lleva 17 años ha tenido un proceso la mayoría del tiempo de precios muy elevado lo cual por cierto no respondió a la política de entonces del presidente Chávez como la disminución de los precios del petróleo lo cual por cierto no respondió a la política de entonces del presidente Chávez como la disminución de los precios del petróleo tampoco depende de la administración del presidente Maduro el precio del petróleo alto medio bajo depende como todos sabemos de las fluctuaciones del mercado que responden a los criterios de demanda y de producción bien pero en el promedio en el promedio de este gobierno si usted promedia profesor Isturi el histórico lo que ha recaudado este gobierno por concepto de producción de petróleo en los 17 años usted se va a conseguir con un promedio bastante más elevado que los 20 o 22 dólares que percibe actualmente el estado de Venezuela ahora bien esa cantidad esa cantidad si en determinado momento los precios altos fijaron un modelo de desarrollo o un modelo de inversión ahora no puede ser sufragado y pasa con el estado como ocurre hasta con un ser físico particular que cuando a uno le bajan los ingresos uno o aumenta sus ingresos o disminuye sus gastos y si uno no quiere disminuir su nivel de ingreso porque si uno no quiere disminuir su nivel de gasto y quiere mantener su nivel de ingreso necesariamente tiene que endeudarse el gobierno profesor Isturi y hablando ya de productividad y de producción debería hacer un inventario serio de cuál es la situación de las empresas que están en manos del estado todas las que provenían del sector privado y las que y las que están actualmente en manos del sector público históricamente en cuanto a la ley de amnistía profesor no me voy a pronunciar porque ese es tema del debate interno de la cámara el gobierno en todo este lapso profesor Isturi ha dispuesto ha dispuesto de una cantidad importante muy importante de leyes en ejecución de las leyes habilitantes concedidas a través del tiempo y últimamente también dispone de medidas suficientes en razón del decreto de emergencia económica que esta asamblea negó y que el tribunal supremo de justicia declaró vigente o sea que a los efectos de las medidas que tiene que manejar el gobierno tiene plenitud y una buena cantidad de medidas que perfectamente puede ejecutar si cree que son las convenientes para salir de esta situación de crisis económica que es también crisis social por la cual está atravesando Venezuela ahora profesor Isturi evidentemente nadie puede negar que el gobierno ha aumentado los salarios claro que los ha aumentado y los ha aumentado sucesivamente lo que ocurre y ese es un hecho concreto práctico que esos aumentos se los ha tragado la inflación y eso no se puede negar eso no se puede negar y la crisis de abastecimiento y la crisis de la producción si el gobierno lo controla todo fijación de precios puede tiene medidas para controlar evitar el contrabando de extracción o el contrabando de introducción o de importación todas las medidas están en manos del gobierno entonces si ha habido contrabando en cualquier sentido si ha habido especulación si ha habido abasión de precios etcétera etcétera si ha habido acaparamiento todo eso depende de las medidas que pueda tomar el gobierno para resolver esos problemas mi opinión muy particular profesor Isturi señor vicepresidente es que la tesis de la conspiración universal ya no es políticamente rentable la conspiración siempre un enemigo anterior interior o exterior ya no es rentable desde el punto de vista político y creo si que para solventar y superar los graves problemas que tiene el país de producción de abastecimiento de seguridad de contrabando de especulación de virtual colapso de todos los servicios públicos deben comenzar ya sin dilaciones sin excusas sin demoras con eficiencia para tratar de resolver todos esos problemas que son sola, directa y únicamente imputables al gobierno bueno ahora ahora no estoy fuera de orden en el orden del día dice que el presidente de la cámara le responde al vicepresidente Isturi la intervención del diputado Isturi y eso es lo que debió hacer el que está fuera de orden es usted que lo que hace es gritar porque ni siquiera sabe intervenir bueno ahora algún día servirá para algo distinto que para gritar la secretaría se servirá a ir llamando en el orden que tiene a su disposición para que los ciudadanos ministros del despacho consignen la memoria y cuenta correspondiente al año 2015 proceda ciudadano secretario vicepresidente sectorial para el desarrollo social y la revolución de las misiones y ministro del poder popular para la educación universitaria ciencia y tecnología entrega el ministro Jorge Alberto Arriaza Monserrat vicepresidenta sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministra del poder popular para relaciones exteriores la ministra Delcia Eloína Rodríguez Gómez entrega al vice casiller Alejandro Fleming vicepresidente sectorial de economía y ministerio del poder popular para la industria y comercio entrega el ministro Miguel Ángel Pérez Abad vicepresidente sectorial de planificación y ministro del poder popular de planificación entrega el ministro Ricardo José Menéndez Prieto vicepresidenta sectorial de desarrollo del socialismo territorial y ministra del poder popular para las comunas y movimientos sociales entrega la ministra Isis Ochoa Cañizales Ministerio del poder popular del despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno entrega el ministro Jesús Rafael Salazar Velásquez Ministerio del poder popular para relaciones interiores y justicia y paz entrega el ministro Gustavo Enrique González López Ministerio del poder popular para la banca y finanzas entrega el ministro Rodolfo Medina del Río Ministerio del poder popular para la agricultura productiva y tierras entrega el ministro Wilmar Alfredo Castro Rosoteldo Ministerio del poder popular para el turismo entrega la ministra Marleni Josefina Contreras Hernández Gracias 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 Ministerio del Poder Popular para la Defensa, entrega el Ministro General Vladimir Padrino López. Ministerio del Poder Popular para la Educación, entrega el Ministro Rodulfo Humberto Pérez Hernández. Ministerio del Poder Popular para la Salud, entrega la Ministra Luis Anamelo Solórzano. Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, entrega el Ministro Osvaldo Emilio Vera Rojas. Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, entrega el Ministro Manuel Salvador Quevedo Fernández. Ministerio del Poder Popular para Eco, Socialismo y Aguas, entrega el Ministro Osvaldo. Ministerio del Poder Popular para el Ministro Ernesto José Paiva Salas. ¡Agua! 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 ¡Agua Llega el ministro, Eulogio Antonio del Pino Díaz. Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. Entrega el ministro, Luis José Marcano Salazar. Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Entrega el ministro, Rodolfo Clemente Marco Torres. ¡Horría! 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 Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Entrega el ministro, Freddy Alfred Nazareth Ñañez Contreras. Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte Entrega el ministro Mervi Enrique Maldonado Urdaneta Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Entrega la ministra Clara Josefina Vidal Ventresca Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género Entrega la ministra Gladys del Valle Requena ¡Viva! 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 Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario Entrega la ministra María Iris Varela Rangel ¡Viva! 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 ¡Felicurio! 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 Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas. Entrega el ministro Luis Alfredo Sauce Navarro. ¡Felicurio! Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Entrega el ministro Luis Alfredo Mota Domínguez. ¡Felicurio! 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 ¡Campagores! 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 Gobierno del territorio insular Francisco de Miranda. Entrega el jefe de gobierno Jairo Avendaño Quintero. Gobierno del Distrito Capital. Entrega el jefe de gobierno Daniela Ponte. Procuraduría General de la República. Procuraduría General de la República. Entrega el viceprocurador Reinaldo Muñoz. Consejo Federal de Gobierno. Entrega el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturis. ¡Campagores! 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 Es todo, señor presidente. Presidente, la comisión designada al inicio de la sesión, cumplido como ha sido el objeto de la convocatoria, se servirá a conducir al ciudadano vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, a su salida del hemiciclo por haber concluido la sesión especial. ¡No hay alicina! 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 ¡No hay alicina Gracias. 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 Eso es muy contrario a lo que se hacía antes. Antes tenían mayoría accionaria y antes violaban completamente la ley. Ahorita la mayoría de accionarios la tiene PDVSA y aún así esta empresa rusa ha estado dispuesta a pagar 500 millones de dólares por un 24% de participación en accionarios, lo cual es muy importante tomando en cuenta sobre todo este precio que hemos tenido. Tenemos más de 18 meses con un ciclo de precios bajos que ha sido el más largo en los últimos 40 años. ¿Y qué nos puede decir con respecto a algunos análisis que dicen que Venezuela podría irse al default este año? No, no lo vamos a hacer. ¿Con el refinanciamiento de los bonos? Estamos tomando todas nuestras medidas para que eso no suceda. ¿Sobre el refinanciamiento de los bonos? Ministro, ¿cuál va a ser el rol del...? Eso está en discusión. Nosotros por supuesto que estamos interesados en refinanciar nuestra deuda siempre, yo no sé, pero eso no lo vamos a estar diciendo públicamente en qué condiciones ni nada por el estilo. Eso simplemente se habla con los tenedores de bonos y listo. ¿Las acciones con ROFT se preocupan? ¿Cuál va a ser el rol del sector militar que está ahora en el sector petrolero también? Mira, ahí el sector militar va a ser una empresa, se ha constituido una empresa de servicio que va a ser de gran ayuda para Petrolero de Venezuela. Allí eso es una empresa de servicio, una empresa que va a prestar todo el apoyo a PDVSA en áreas donde lo requerimos. ¿Y dónde? Bueno, por ejemplo, áreas fronterizas. A nosotros nos conviene tener la empresa, bueno, sí, vamos a aumentar nuestra seguridad, vamos a tener una mayor... Bueno, son cosas operativas para las cuales nuestros militares están perfectamente preparados y para lo cual estamos trabajando en conjunto para ponerlo en práctica en una forma eficiente. ¿Pero van a manejar algún tipo de negocio o solamente se van a limitar a la área de seguridad? Van a trabajar conjuntamente con nosotros. Van a hacer con respeto.